Hola, Doraida, mucho gusto, feliz de verte en nuestra casa, feliz de que nos visite, que esté aquí, estamos muy contentos de tu visita. Y además que quiero disfrutar aquí con Don Marlon. Marlon, ¿qué apellido hay? Marlon Zavala. Marlon Zavala, que es el encargado de estar trabajando con estos chavalos de los ensayos y también trabaja con las chavalas porque tienen que coordinarse en todo, ¿no? No, yo estoy encargado únicamente de lo que es banda, encargado general, lo visualizo a todos, pero no está mi compañero de trabajo, Wilmer. Ah, bueno. Entonces, el día de hoy, pues, tenía que hacer algo, pero el trabajo está presente, lo que él ha hecho, realizado por acá. Qué bueno, qué bonita la participación de los jóvenes en estas cosas que nos llevan mucho, porque nosotros como patriotas necesitamos representarlos en distintas actividades y qué bonito que los jóvenes se involucren en esto. Así es, claro, ellos están involucrados en nuestra banda, nuestra gimnasia, algo que le da alegría y colorido a la fiesta patria. Entonces, el colorido no tanto físico, sino la alegría que ellos demuestran al estar participando en su banda y su gimnasia. Qué bueno, y esto es como un reconocimiento también a chavalos que se han venido destacando también en distintas clases, en distintas disciplinas. Me imagino que aquí hay jóvenes que están desde el primer año. Así es, lo componen alumnos de primaria y secundaria, pero hay alumnos que han venido desde la primaria y ahora ya están casi por bachillerarse y están integrados en la banda. Mejor alumnos, participantes en feria científica, deportistas, ¿verdad? Tenemos bastantes deportistas aquí participando en la banda y siempre es un requisito importante para ellos que mantengan su rendimiento académico. No solamente en la recreación, sino también el rendimiento académico. Qué bueno, eso es importante, la educación. Una cosita más, es difícil trabajar con los jóvenes bastante por la ansiedad que tienen ellos de estar tocando instrumentos. Recordemos que son varios los jóvenes, los jóvenes estudiantes que llevan distintos instrumentos, de los bombo, de los redoblis, de todas esas cosas. Entonces, lo importante para lidiar con esas dificultades es la disciplina. O sea, realmente si los jóvenes no tienen disciplina, se nos cae el trabajo, ¿verdad? Pero con la gana que ellos vienen a los ensayos, pues, y la ayuda de Dios, vamos saliendo adelante cada vez en cada uno de los ensayos. Bueno, vamos a presentarlo, vamos a disfrutar de este chavalo de aquí que estamos haciendo este bonito colegio, como es el Colegio Público República de Cuba. Muchas gracias, el escenario es suyo, muchachos. ¡Suscríbete al canal! 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 maria como están chicos como están todo bien en caja hay una que la hacen hechiza como red de dos redobles y soldada con unos todos aquí en república de cuba julio calderón también llevan la caja bongo redoble múltiples banquetones bombo este es nuevo que lo meten ahora verdad que yo ni ha visto que tenía mongoy y este chaval o como van con los momentos se lo tocan lo tocan con palillos y un palillo tocan en candela de aquí aquí me enseñaron el teacher viene y nos enseña hace cuánto de iniciar del año pasado en el año pasado se vea aquí están todos los chicos tienen también aquí estos son los este es el múltiple dale sonar tienen tiene un poco de pena vean qué bonito el trabajo cómo se organizan estos chavalos vos desde qué edad de pesado bongo pero de qué edad desde el año pasado del año pasado ya está cambiando esto todos estos chavalos he venido formando aquí y además pueden salir muy los músicos don gustan aquí tenemos los chavalos de la lira que están estos altos que tal que tal cómo están y cuál es tu nombre jose como se llame el jose o sea aprendiste va a tocar la liga todo hace cuánto ya aprendí un año vamos a seguir vamos a seguir ¡Vamos! 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 Bueno, bueno. ¿Y esto que es un ensayo? Es un ensayo mejor dicho para los chicos porque se están preparando. Hace poco iniciaron. Hace como un mes aproximadamente. Empezamos los ensayos. van avanzando gracias a dios y el esfuerzo que realizan también la experiencia que ya tiene bastante tiempo se le hace más fácil es correcto eso es sino traumas despedirlo pero quiero que me enseñan a bailar mucho a lo que bailan bien vamos bailando porque me van a hacer algunos pases él nos despedimos chica la mamá sirve con el pase lo más difícil yo pensé yo te ponete la gigantona a wiki